¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo en este episodio de Café con Apsa. Oigan, muchos me han estado preguntando últimamente qué libros he estado leyendo. Para los que me siguen en Instagram, arrobaapsagarcia, se habrán dado cuenta que tengo muchos libros cuando estoy leyendo. Casi siempre cuando estoy en el gimnasio con el iPad me pongo a leer. Y últimamente he leído diferentes tipos de libros. Por ejemplo, leí el que te hice un episodio de Andrés Oppenheimer de Crear o Morir. También de Salvese Quien Pueda. También he escrito por él. Que sí, ya tiene sus episodios. Creo que no me debería explayar tanto platicándote de esos episodios. Estuve leyendo... El último que acabo de terminar de leer se llama Morir con Cero que literalmente es que te propone la idea del autor de que mueras con cero pesos, cero cantidad de dinero en todos lados. El leerlo para mí sí fue un poquito disruptivo y sí tiene muchas cosas que hacen sentido. ¿De qué te sirve acumular tanta riqueza si los días que la vas a poder usar ya a lo mejor ya no puedes ni caminar ya no te puedes aventar en un paracaídas ya no puedes viajar? Podrías encontrar demasiadas este... limitantes dentro de lo que cabe. Sin embargo, nos vamos dando cuenta de que todas estas pequeñitas cosas pues... no sé. Me causó un poquito de conflicto. Porque imagínate que estás ahorrando y tienes dinero y te lo gastarás todo y el día de mañana necesitas una emergencia. Y también propone eso. O sea, que no te gastes todo que sí tengas dinero para emergencias y todo. Pero mientras estés ahorrando como para tu vejez puedes tener dinero para gastar e irte a divertir sin la necesidad o la culpa de sentirte mal porque estás gastando dinero. Y fue algo que sí me hizo sentido y también habla mucho de cómo los papás cuando quieren heredar algo a los hijos lo hagan cuando los hijos necesiten el dinero. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si el día de mañana yo quisiera comprar un carro o dar un enganche para un departamento o una casita o algo pues menciona que sería mejor que mis papás me dieran el dinero cuando tengo ahorita la necesidad a después de cuando fallezcan y ya no tenga como ese sentido de urgencia. Porque ya tuve la forma de poder encontrar para pagar esa parte del carro o la casa y ese tipo de situaciones y les recomendar mucho que si vas a apoyar a tus hijos cuando les vas a heredar algo sea cuando estén en vida ellos también y tú también y cuando realmente tengan la necesidad o esa parte de poder decir ah, pues lo necesité y ahí estuvo y ya me heredó y en vida, ¿no? También para que tu papá a lo mejor o mamá pueda ver esas frutos y cosechas o hasta tú mismo lo puedas aplicar con tus hijos de poderlos apoyar ya que yo creo que también si heredas en vida creo que tendrías menos conflictos una vez que fallezcan porque no habría hermanos peleándose por las herencias si todos recibieron en vida y más cuando lo necesitaron creo yo que sería un gran punto a favor o una gran situación que valdría la pena poder analizar o pues validar pues en ese sentido también leí el libro del esencialismo creo que hice un episodio aquí en el Café con Absa donde menciona esta corriente que pues ahora sí el esencialismo es lo que es esencial para ti lo que es importante y lo que para ti vale la pena realmente creo que ese libro sí valdría la pena volverlo a leer también leí el libro de la psicología del dinero de cómo uno funciona de que no te enseñan a tener dinero de cómo deberías invertir de que siempre tienes que estar invirtiendo 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 ya que es una gran forma de que pues siempre tu dinero va a crecer a largo plazo si juegas a un trading o a un a un short trading o a un long creo que siempre las ganancias son mismas y con el short siempre tienes que estar al pendiente y preocupándote por todo mientras que en el long tus posiciones siempre van a largo plazo mirando hacia otros tipos pues de horizontes y de situaciones así que por ese lado yo siempre te he dicho que si tú empiezas a comprar acciones es para que veas a 3, 5, 10 años ya que siempre la tendencia es que van a subir es como que ay ojalá hubiera subido esto cuando fue la pandemia de que toda esta parte de las inversiones y todo que todo se fue hacia abajo y ahí hubiera comprado y me pudo haber ido muy bien pero pues es como la forma que uno va aprendiendo esto no es un consejo financiero no nada ni para que se lo tomen de esa forma simplemente es para que vean estas oportunidades que pueden tener en su día a día para no hacerte millonario pero sí para empezar a generar riqueza o hacer algo de lo que la gran mayoría de las personas no hacen que es invertir su dinero también leímos un libro que se llama Principios de Ray Dalio joya de libro un libro muy grande en el sentido de la cantidad de páginas que tuve que estar leyendo sin embargo es un librazo o sea hágase enfoque en las palabras que estoy diciendo librazo yo siento que si estás interesado en la gestión de dirección de proyectos de project management de tener una posición de directivo leer el libro de Principios de Ray Dalio siento que sería una gran oportunidad para ti para aprender a saber cómo gestionar personal y poder trabajar con él de una forma eficiente y óptima sobre todo para que le puedas sacar un provecho ya que menciona cómo le puedes decir a las personas qué cualidades y habilidades tienen y cuáles tienen como qué carencias sin ser de forma grosera ni nada que hasta ellos mismos los puedan volver a trabajar y le puedan sacar un provecho o algo a futuro ya que esta parte la vemos fácil pero no es cierto el poderle decir a alguien oye te falta mejorar en esto a veces en México o en la cultura latinoamericana es muy difícil porque luego lo toman a mal por eso esta parte de este libro yo sí lo recomiendo a ojos cerrados se me hace un gran libro me tomó mucho tiempo leerlo por eso estuve entrenando por un maratón y aproveché para leer estos libros y ahorita estoy leyendo el libro de vida 3.0 y building a second brain es como que dependiendo de cuál trae ganas de leer ese que voy leyendo el de vida 3.0 apenas le llevo como el 2% del libro porque lo estoy leyendo en Amazon Kindle me encanta Amazon patrociname y me encanta o sea así me gustaría y me está chido el libro porque plantea como la parte de una inteligencia artificial es lo que llevo el building a second brain habla respecto a cómo deberíamos tener un sistema de gestión de de archivos de notas de todo lo que tengamos como nuestro día a día hasta que no tengamos demasiadas tabs abiertas en el navegador porque hasta eso puede ser abrumante y cositas así nos la podemos ir llevando y es por eso que si se vuelve como que relevante leer y sobre todo ir aplicando este conocimiento que uno va adquiriendo yo creo que si tuvieras que llevarte una recomendación de un libro para que tuvieras que ir a comprarlo ahorita a una librería sería el de principios de Raida Leo un libro que yo creo que a todos nos puede cambiar la vida él es una persona exitosa realmente es uno de los inversionistas más fuertes que existen predijo la crisis bancaria bueno la crisis del 2008 en Estados Unidos así que si hay mucha telita de donde cortar para aprender de él y sobre todo pues sacarle ese provecho a esos tipos de personas que ahí están y se vienen más libros por leer es una gran forma en la cual puedes ir cultivando tu mente aprendiendo nuevas cosas y sobre todo que porque leo en la caminadora porque es una forma de matar un 2x1 2x1 en el sentido de que aprovecho para hacer cardio y aprovecho para seguir cultivando mi mente y el cardio se hace más ameno porque como estás allí haciendo pues estás leyendo no sientes tanto los segundos ni los minutos que estás pasando en la máquina y bueno espero que te hayas terminado el café que yo no apenas llego con medio café y hayas disfrutado este episodio este te voy a dejar aquí en spotify y en youtube me puedes dejar un comentario que libros me recomiendas tu leer cuáles libros te han gustado a ti sobre todo me he dado cuenta que me gusta leer muchos libros de desarrollo personal y como este tipo de tesis y todo el rollo así que si me quieres hacer alguna recomendación lo puedes hacer aquí a través de spotify en la sección de preguntas en las reseñas de apple podcast en los comentarios de youtube sobre todo dejar tu like muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio en el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias!